Más de un 30% de avance lleva a la construcción de la nueva sede social del Club Adulto Mayor Cristo Rey de Población Chilin, tal como fue constatado por el alcalde Jaime Bertín, que realizó una visita inspectiva a la concreción de estas obras. En el lugar, el edil se reunió con estas personas, señalándoles al respecto que se está edificando una estructura de más de 77 metros cuadrados, que va a tener sala de reuniones, oficina, servicios higiénicos, cocina, cierre perimetral, protección de ventanas, además de habilitarse jardineras para almosear este lugar, ubicado en calle San Martín con Santa Rosa de Lima en Población Chilin. La autoridad del ICI indicó que se invirtieron 47 millones de pesos para concretar todo lo anterior, que fue un sueño anhelado por estas personas que nos plantearon hace tiempo esta sentida solicitud en torno a contar con una nueva sede social, ya que la antigua estructura en madera estaba en regular estado. Tras ello, trabajamos como gestión en este proyecto que fue postulado en su oportunidad a la Subdere, que nos entregó los recursos necesarios para llevarlo a cabo. En tanto, los dirigentes de este Club Adulto Mayor indicaron que actualmente son más de 30 personas las que integran esta entidad, donde se reúnen a realizar diferentes acciones que dijeron hacían imperioso contar con un recinto en mejores condiciones para seguir reuniéndose. Y lo cual será realidad en los próximos meses, tal como le señaló el alcalde Jaime Bertín, cuando se entregue de manera oficial la flamante sede del Club Adulto Mayor Cristo Rey de Población Chilin.